Hola amigos, soy Javier, bienvenidos a mi canal Aromas y Perfumes. Hoy vamos a hablar de Aqua di Parma Colonia Club. Vamos a verla. Bueno, en esta ocasión no tengo el frasco original, sino que tengo un Dicant que compré de 10 ml, suficiente para hacer la reseña. Se trata de una fragancia lanzada en el año 2015, creada por François de Machis, perteneciente a la familia Maderada Aromática, que nos presenta unas notas de salida de bergamota, limón, mandarina, petit grain, neroli y menta. Unas notas de corazón de geranio, lavanda y gálvano. Y unas notas de fondo de ámbar gris, almizcle y vetiver de Haití. Parte con una salida muy cítrica, como no podía ser de otra forma, con tanto cítrico en la salida, donde los más perceptibles van a ser los verdes, el neroli y el petit grain. Estos dos que nos dejan unos matices cítricos, verdes y amargos, van a ser los que van a envolver todo el resto de cítricos. La mandarina, la bergamota y el limón van a quedar un poquito por debajo. Y rápidamente se van a ver envueltas todo ello por una menta tremenda. Muy aromática, muy poderosa. Y tras unos primeros compases va a empezar a incorporarse la nota de gálvano. El gálvano es una flor que nos deja unos tonos metálicos muy poderosos que se va a unir a la menta para llevar la voz cantante en la primera fase de esta fragancia. Una fragancia que, como a los 10 minutos aproximadamente, va a empezar a experimentar la aparición de algunos matices de almizcle. El almizcle empieza a hacer acto de presencia y nos va dejando de fondo un ligero tono jabonoso que va dando un puntito de limpieza a esta fragancia. Va a ir transcurriendo con esos matices, con ese poder de la menta, con el gálvano, con sus tonos metálicos, con los cítricos un poquito por debajo. Y hacia la media hora van a empezar a incorporarse las notas florales. El geranio y la lavanda van a hacer primero una salida fuerte que van a oscurrecer un poco las notas que traíamos. Pero una vez que se asientan, dejan otra vez que resplandezca el neroli, la menta y el gálvano sobre todo. Los cítricos ya se van perdiendo, pero el neroli, el petit grain todavía un poquito, gálvano y menta siguen ahí fuertes. Estos tonos florales se van a ir mezclando con el resto de notas de la fragancia. Nos vamos a presentar en la primera hora con una base floral por debajo, con un neroli en un plano intermedio, digamos, y por encima la menta y el gálvano. Tonos metálicos, tonos mentolados, por debajo un poco de neroli y flores y un poquito de almizcle, que se me olvidaba. Ese puntito de almizcle es jabonoso, nos va a ir acompañando todavía, que aún no ha explotado el almizcle totalmente. Y entre la primera hora y la segunda hora, los tonos ya cítricos desaparecen totalmente y se empieza a incorporar la nota de ámbar gris. El ámbar gris va a hacer un cambio total a la fragancia, va a llenarla de presencia, de cuerpo, con matices suaves, terrosos, un puntito dulce, más densa, la va a volver más densa. Y a partir de aquí ahora el almizcle va a empezar a hacerse más potente. La fragancia va a coger mucho cuerpo, mucho olor a limpio y va a convertirse en una fragancia muy sexy. Con estas notas verdes, aromáticas, con un poquito de almizcle, con el ámbar gris y los tonos florales nos vamos a presentar hasta la tercera hora. Vamos a ir avanzando hacia la tercera hora, que es cuando ya el ámbar gris rompe, va a experimentar la máxima expresión de potencia, el almizcle igual y van a ser las notas más poderosas. Desde este punto ya empiezan a desaparecer los tonos verdes, el tono metálico, el tono aromático de la menta. Se van a ir quedando en la nada, van a ir desapareciendo y se nos va a quedar una fragancia conformada por ámbar gris, por almizcle y por la presencia que empieza ya a aparecer del vetiver. Un vetiver que va a ser diferente al que normalmente solemos ver. Este vetiver de Haití va a dejar unos matices un poquito diferentes. Nos va a dejar un puntito más punzante, un poco más ácido, aunque luego al final en su evolución sí que nos va a ir mostrando nuevamente esos tonos ligeramente cítricos, luminosos, frescos, muy agradables. Con todo esto nos vamos a presentar en la cuarta hora, donde se nos van a quedar esas tres notas dominando, como digo. El vetiver va a ir poco a poco cogiendo cada vez más fuerza a la vez que lo va a ir perdiendo el ámbar gris. Rebasando la cuarta hora, el ámbar gris pierde casi toda su intensidad hasta desaparecer. Se nos queda un poquito de almizcle arriba con vetiver, pero rebasada la quinta hora el almizcle también empieza a bajar y nos deja el vetiver como nota dominante total, como protagonista absoluto del final de la fragancia. Pero siempre va a quedar un puntito de fondo. Siempre va a haber un poquito de almizcle ahí dándose esa impronta limpia que no va a terminar de desaparecer. Y con esta conjunción de aromas nos vamos a presentar el final de la fragancia que se va a producir hacia la octava hora. Y esto es lo que da de sí la fragancia. Una fragancia que siendo colonia nos deja un rendimiento de EDT. Rinda igual que cualquier otro de Toilet perfectamente con sus ocho horas. Una fragancia que resumiendo ocho horas de longevidad, una proyección de salida por encima de los dos metros, muy intensa, pero que decrece a la media hora, se nos ha quedado como la mitad, como un metro, y en la hora ya tenemos medio metro aproximadamente. De ahí ya empieza una decaída para llegar a ras de pierre a la segunda. Una fragancia fresca, aromática, limpia, con clase, con personalidad, ideal para el día y para climas templados y cálidos. Ideal en primavera y verano. Para personas yo entiendo que mayores de 25 años, una fragancia bastante unisex, pero dejándose caer más del lado masculino. Ideal para cualquier tipo de vestimenta, pero donde mejor se desenvuelve, donde mejor va a sentar, va a ser con una camisa de vestir, un pantalón de vestir, un poquito arreglados, va a ser el punto ideal. No requiere excesiva elegancia, una vestimenta excesivamente formal, ni tampoco demasiado desarreglado. Unimos un poco de los sport. El punto ideal es, como digo, camisa de vestir y pantalón de vestir. Representa a un hombre pulcro y elegante, con personalidad, limpio, con esa impronta de limpieza, que gusta mucho a las mujeres, que es muy sexy y es muy generadora de cumplidos. Su único inconveniente es el precio. El precio es un poquito elevado para la media, pero bueno, si queremos algo de Aqua di Parma, ya sabemos que hay que pagarlo. Su precio actualmente se puede encontrar a unos 70 euros los 100 mililitros, lo cual parece ser que ha bajado un poco. Pero bueno, aparta un poquito a la gran masa en cuanto a precio, pero no está demasiado alejado de la media. Y bueno, y esto es todo lo que da de si la fragancia, como habéis visto. Hasta aquí mi reseña. Y nada, si os ha gustado, sugiero que os suscribáis a mi canal, me dejéis un like, activéis la campanita y vuestros comentarios, como siempre. Que gustosamente iré respondiendo a la medida que me sea posible. Nos vemos en próximos vídeos, amigos. Chao. Chao.